Donde vas, palidecente, algunas veces te confundo entre la gente Y cuando te vas, va a identificar como una estrella que se apaga de repente Y ahora que va a ser toda la moda, nunca nada te sienta mal Tanta brujería entre sombras para que no tienes corazón Satánica, de donde habrás sacado tu poder, que quieres detener No hay química, si no es más hay que darte, suéltame Donde vas, era evidente, hay en tu risa caracolas y serpientes Y tu salida genial Dramática Cuando los planes no te salen como quieres Y ahora que tu piel se seda, tu mirada puro metal Algo de tus ojos se queda en la mitad, no tienes corazón Satánica, de donde habrás sacado tu poder, que quieres detener No hay química, si no vas a quedarte, déjame Aceite esencial, lengua serrana, bailarás desnuda en una hoguera extraña Muñeco, vudú, piel de manzana y algo más que me atrapó No hay química, de donde habrás sacado tu poder, que quieres detener No hay química, si no vas a quedarte, suéltame Que tienes corazón, alma de plástico Nos atraemos trágicos, los dos Que tienes corazón, alma de plástico Nos atraemos trágicos, los dos